CENTENARIO ¿Cuántos vamos a entregar, señores? 20 20 playeras vamos a entregar de hoy ¿Cómo te llamas? Ángel Muchas felicidades Una foto ahí con Ángel Daniel, ¿cómo estás Daniel? También su playera, esa es su playera Marco, ¿cómo estás Marcos? De este lado, por favor Alejandro, ¿cómo estás Alejandro? ¿Bien? Vamos a ver si son americanistas de Hueso Colorado Nómbrame un histórico que acaba de recibir premio el sábado pasado Ángel, ¿cómo te llamas? 1 ¿Cuántos goles ha metido Silvio Romero desde su llegada? 1 En liga normal Y en pretemporada ¿Y en copas? 1 1 en cada 1 Ahí está, muy bien ¿Cómo te llamas? Israel Ahí está Israel ¿De qué color son los autobuses en América? Amarillo ¿Amarillo qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿El autobús? Eso es todo, yo no soy muy bien Se ponen nerviosos No se pongan nerviosos Son preguntas muy fáciles A ver, tú dime una cosa ¿Qué número usa Javier Gómez? 5 Eso es todo, muy bien Fernando ¡Felicidades Fernando! ¿De qué color son las canchas del Club América? Toma amarilla ¡Felicidades! ¡Felicidades por tu playera! Muy bien ¿Te llamas? Giovanni Giovanni ¿Qué marca es la cámara con la que lo están grabando? ¡Muy bien! ¡Eso es todo! Estaba poniendo tensión ¿Cómo te llamas? Mauricio ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ahí está Eduardo, muchas felicidades Playera ganadora ¡Mario! ¡Muchas felicidades Mario! ¿A dónde soy? ¡Saúl! ¡Saúl! Muy bien, Saúl ¿Qué número usa Moisés Muñoz? 25 25 no ¿Qué número usa Moisés Muñoz? ¡Eso! ¡Muy bien!